de la misma compañía en cumplimiento, repito, de una misión táctica que ahora la voy a precisar bueno, por aquí la tengo, de una vez misión táctica diáfana misión encomendada por el comandante del batallón José Hilario López capitán teniente coronel Alexis Iván Cantillo este documento se introdujo señora juez lo que pasa es que como este proceso fue tan largo pues la memoria no es tan prodigiosa y es mejor traer los documentos para no incurrir en imprecisiones qué misión es la que está cumpliendo ese bataje ese pelotón allá mire aquí dice, punto 2 el batallón de invantería número 7 de Agos Hilario López a partir del día 1 18 de diciembre del 2008 es decir que del 1 al 18 desarrolla maniobras de combate irregular con el 8 y 7 pelotón de la compañía G desarrollando misiones tácticas de control militar de área mediante la aplicación de las diversas maniobras de combate irregular como búsqueda, provocación, trampas, ardides, emboscadas con el fin de neutralizar las acciones delincuenciales de la región las cuales buscan desestabilizar la economía de la región con la voladora de las torres de interconexión eléctrica en la línea Betania-San Bernardino en el área rural del municipio Totoró y Río Sucio eso lo manifestaron todos y cada uno de los soldados y de los testigos que trajo la fiscalía estaban en desarrollo de esa misión de esa misión táctica control militar de área y protección a la infraestructura eléctrica yo debo recordarle señora juez que para esa época en el Cauca se venía desarrollando una acción delincuencial que se presumía como a veces aquí se presumen tantas cosas que eso era de la guerrilla voladura de torres casi todos los días tumbaban una torre en este salón señora juez en este salón se hizo ese juicio no era la guerrilla era una empresa criminal que se había organizado para tumbar las torres y después volverlas a reparar ellos mismos aquí se les condenó por terrorismo por concierto con fines terroristas y otras conductas más pues eso lo estaba protegiendo esa misión táctica y el control militar de área pues obviamente implica aquí cómo se ejecuta aquí se dice dice el comandante del batallón mi intención como comandante del batallón de invantería José Hidario López aplicando en todo momento los principios de la guerra la sorpresa objetivo opinión pública y unidad de mando es adelantar misiones tácticas de control militar de área para neutralizar los integrantes de la columna móvil Jacobo Arenas delincuencia común e integrantes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico en la área general de los municipios de Totoro y en Sarrio Sucio buscando en todo momento preservar la integridad de los hombres y el cumplimiento de la misión aquí se leyó parcialmente algunas de esas instrucciones que se le entregaron a las tropas y en eso pues hay plena coincidencia yo le diría que ahí no hay ningún problema sí evidentemente asegurar la escena decía que cuando en ocasiones de desarrollo de esas misiones tácticas tenga lugar una muerte en combate oíganse bien nuestro privativo privativo deber consiste en asegurar la escena de los hechos el comandante a cargo dispondrá lo pertinente para que no se contamine no se altere y no se pierda elemento material de prueba o evidencia física de manera imperiosa se dará al viso al CPI o a la autoridad que ejerza funciones de policía judicial para hacer entrega del lugar de los hechos a la autoridad pertinente primer respondiente a partir del momento en que un miembro de la patrulla entre en contacto con los elementos materiales de prueba que concurran en el lugar de los hechos se tendrá que diligenciar el correspondiente formato cadena de custodia actos urgentes quien cumpla las labores de policía judicial y adelante las primeras diligencias que permitan bueno eso no lo leyó la defensa pero también está dentro de la misión pero que no se haya cumplido eso no tiene problema seguramente igual los hechos ocurrieron pero pues vamos a hacer inferencias de responsabilidad de que ese fue un homicidio premeditado como se premedita un homicidio como lo dijo el fiscal en el instante cuando vieron el cárter lo premeditar vamos a matar aquí porque aquí viene un indígena sin saber que venía el indígena eso no nos lo explicó la fiscalía era un acto doloso hay la voluntad de matar de pronto cuando yo repelo un ataque tengo la voluntad de matar pero como una legítima defensa puede ser no allí era que había que matarlo porque era indígena porque era además no combatiente y porque obviamente pues estaba configurada en él la calidad de persona protegida por el derecho penal interhumanitario por el DIH bueno eso es para hablar de los aspectos que se probaron la fiscalía trajo entonces repito más de 35 testigos para demostrar que para demostrar que que la señora Liliana Pena Liliana Valdés Pena estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad no se le cree ¿por qué no debemos de creer a ella? ella era el único testigo que venía con el cofis las circunstancias fueron esas para establecer que los soldados dispararon sí unas pruebas de la fiscalía demostraron eso yo traigo un resumen aquí señora jueza que puede presentar importante la defensa de víctimas hizo alusión parcial a esta yo lo quiero complementar de los planos de los planos que se presentaron de los estudios de balística de trayectoria que se hicieron al vehículo que recibió los impactos y demás y del examen técnico que se hizo a las evidencias que se encontraron en la vía que se dividió como aquí se dijo en siete zonas para facilitar el estudio de la misma de toda el área se estableció lo siguiente primero que el total de vainillas disparadas fue 101 una de ellas era un cartucho de protección o de seguridad entonces aquí retotraigo el titular del señor fiscal en su alegato de apertura 2.582 municiones y 13 más para dos civiles las vainillas encontradas fueron 101 en las siete zonas zona 1 23 zona 2 18 zona 3 3 zona 4 8 zona 5 26 zona 6 14 zona 7 9 total 101 en la zona 1 las 23 fueron disparadas con el fusil del señor Numa Buitrón Cabezas y que inicialmente el señor Casochate dijo que eran de ellos en la zona 2 15 por Lemeche Hurtado y 2 por el cabo Osorio quien tenía el fusil del cabo Sibaja Otero José y una por Andrés Casochate en las circunstancias que ya había dicho por el fusil de Buitrón Cabezas o Buitrón Cabezas con el fusil de Casochate en la zona 3 Obando Caicedo 3 en la zona 4 8 5 de Casochate ya había dado las circunstancias 3 de Obando Caicedo Lisandro en la zona 5 26 17 de Bralca Zartróchil 2 Bilcao Sibaja Otero ya había dicho que es Bilcao Osorio Javier 7 de Lemeche Hurtado William en la zona 6 14 4 Casochate 10 Obando Caicedo y en la zona 9 8 Casochate 1 Obando Caicedo Lisandro 101 esas 101 vainillas que aparecieron en el área de los hechos en la escena de los hechos 2 3 12